Según los comerciantes del Mercado Oriental, las ventas no han sido óptimas desde que se anunció el primer caso positivo de coronavirus en Nicaragua. El temor ha hecho que la gente se resguarde en sus viviendas y que solo salga a comprar algunos productos básicos y de limpieza. Papa, carne, verduras. Es lo más que uno tiene que buscar la comida, a pesar de que ahorita no están muy bien las cosas. ¿Se anda protegiendo usted del virus? Es correcto, sí. ¿Qué conocimiento tiene ese virus? Bueno, respecto a lo que se habla de la preventiva, uno tiene que obedecer porque si no, no va a ir mal. ¿Y qué es lo que busca más la gente? Anda comando granos básicos, frijoles, arroz, jabón, azte, cloro. Es lo más que están buscando la gente ahorita. ¿Se han estado tomando las medidas aquí de higiene? Sí. ¿Cómo? ¿Cuáles? Por lo menos con jaboncito, con cloro. Bueno, ya hay unos pichiquetes con cloro, ¿eh? Por lo menos con cloro. ¿Cloro es eso? Sí, es clorito. Y agüita para guardar la manita, un trapito de leche para sacarlo. Es muy enorme. Sí. Entonces, ¿la venta han bajado bastante? Sí, han bajado un poco. Han bajado bastante. Fueron normal. Porque está poca. ¿La gente se anda protegiendo? Sí, anda mascarilla. Bueno, a mi modo de ver las cosas, está mezclado las dos cosas. Lo más común en nosotros, la neumonía, la pulmonía, problemas bronquiales. Y que, a mi modo de ver, pues, hay que darle mucha atención a eso. ¿Se está cuidando usted o no le ha puesto mucha mente? No, no, no le doy cabida a mi mente eso. ¿Por qué? ¿No ha visto que han habido muertos, hay contagios? Bueno, el caso es de que los que mueren instantáneamente es el problema de la presión. ¿No cree en el virus? Que esté en Nicaragua, no. Que hayan sido contagiados otros, sí. Pero en Nicaragua no está el virus. ¿Usted tiene conocimiento, sí, del virus? Claro que sí. Tengo conocimiento de cómo se puede evitar, pues. ¿Y están tomando las medidas? Sí, tomándose las medidas en la casa y todo eso. ¿Cómo, cuál? Este, más que todo, pues, no, no, lavarse las manos, ir bien bañado, ropa limpia, la ropa que puso hoy hay que quitarse, tipo, no hace otra mañana. Y así, pues, no hay que, no hay que abandonarse a eso. Y más que todo de los niños también. No, mira la situación económica. Bueno, eso sí, allí sí ya vamos, allí sí ya vamos mal. Eso ya depende de los organismos internacionales que son los que manejan todo eso. El MinSA hasta el momento ha reportado 16 casos sospechosos, 4 fallecidos y 3 activos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.